Los ríos no se beben su propia agua, los árboles no se comen sus frutas, el sol no se ilumina a sí mismo y las flores no expanden su fragancia para ellas. Vivir para otros es una regla de la naturaleza. Hemos nacido para ayudarnos los unos a los otros, no importa lo difícil que sea. La vida es buena cuando eres feliz, pero es mucho mejor cuando otros son felices gracias a ti.